Hola, amados ser de luz. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, del pánico, del miedo. Y ante todo, déjame felicitarte por regalarte este espacio. Porque reconocer eso que estás pasando, que has pasado, es un paso para la transformación. Te invito a que en este instante solo sientas tu cuerpo. Y si estás pasando por alguna sensación incómoda, como taticardia, sobre las manos, tal vez no sientes tu cuerpo, tal vez el miedo te invade, tal vez sientes que no puedes respirar o tienes tensión en el cuello. Reconoce primero que eso también es pasajero. Eres más que tu cuerpo. Eres más que tu mente. Te invito a que escuches esta melodía mientras vas sintiendo tu respiración. Inhalas y exhalas por la nariz. Trata de aflojar tus hombros. Sigue respirando. Sigue respirando. Afloja tu mandíbula. Esta sensación es temporal. Y repite mentalmente mientras respiras. Esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Esto también va a pasar. Y cada vez que tu mente se vaya a otro lugar, regresa tu re-inspiración. Cierra tus ojos. Y solo siente las sensaciones irreales de tu cuerpo. Y regresa tu respiración. Observa como el ruido de tu mente se va calmando. El ruido, el alboroto que genera miedos, limitaciones, se va calmando. Que son pasajeras. Esto también es temporal. Respira profundo y vas a exhalar por la boca. Suelta. Inhala profundo. Y suelta. Esto también es temporal. Ahora te invito que visualices y sientes como un manto de mucha luz muy violeta. Comienza a entrar por el tope de tu cabeza. Cubrir tu cerebro. La glándula pituitaria. La glándula pituitaria. Tu rostro. Y la llama violeta se manifiesta borrando toda discordia. Comienza a sentir como ese manto de luz violeta. Ahora pasa por las sensaciones de tu cuello. La transforma de tus hombros. De tu pecho. Y se queda allí en tu pecho. Tu corazón se calma. Tu corazón está bien. Tu corazón te conecta a la vida a la aquí a la ahora. Se relajan tus brazos llenos de luz violeta. Tu estómago tu espalda. Tu espalda. Tu abdomen. Tu cadera. Tus piernas. Esa luz desde adentro se expande. y comienzas a sentirte envuelto envuelta en luz violeta. Todo está volviendo a su normalidad. Nadie real existe. Te conectas con tu calma. Regresas a la tensión de tu cuerpo físico en conexión con la magna presencia de Dios. y visualiza como un gran hilo de luz desciende del cosmos hacia el centro de tu frente en la glándula pituitaria. Y haces un llamado a tu alma yo llamo y recibo el alma legalmente encarnada en mí. Yo llamo y recibo el alma legalmente encarnada en mí. y se enciende una luz en el centro de tu frente y baja esa luz y se deposita en tu corazón y se enciende la luz en el centro de tu pecho manifestando el amor de Dios en cada latido de tu corazón. tu alma y tu presencia yo soy se conectan estás conectado a lo divino en el aquí y en el ahora ya no hay nada que temer todos los pasajeros se marchan y queda tu voluntad amorosa de vivir el aquí y el ahora inhala profundo exhala suavemente siente los dedos de tus manos presiona con ambas palmas de tu mano al centro de tu corazón y afirma y repite yo tomo el control de mi cuerpo yo soy Dios yo tomo el control de mi cuerpo yo soy la presencia de Dios yo tomo el poder de mi cuerpo yo soy Dios yo tomo el poder de mi cuerpo yo soy la presencia de Dios y siente como todo lo irreal se marchó y la presencia de Dios toma control de tus acciones tu alma se ancla en ti y sonríes sonríe con gratitud por tus logros el logro de gestionar cada emoción y regresar al aquí y al ahora sigue prestando atención a tu respiración no hay amenaza todo está bien esa situación es temporal y Dios te bendice tu alma está aquí tu luz es aquí no te sientas lista listo abre tus ojos y si tienes oportunidad en este instante toma un lápiz y un papel y escribe escribe las sensaciones irreales que has dejado marchar y no las leas suéltalas disuélvelas ya pasó la luz en mí salud y bendice la hermosa luz que brilla aún más en ti yo soy Merlis Barrios te abrazo y te bendijo gracias 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 gracias